La Fiscalía ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional, en el que sostiene que Arnaldo Otegui no puede presentarse a las elecciones vascas porque es inelegible, al estar inhabilitado hasta el 28 de febrero de 2021. El departamento dirigido por Javier Zaragoza defiende que la condena por pertenencia a organización terrorista convierte a Otegui en elegible. En su escrito, el Ministerio Público precisa que tanto la legislación electoral general como la legislación electoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco establecen que los condenados por terrorismo inhabilitados no pueden concurrir a comicios. El dirigente de la ilegalizada Batasuna fue condenado a 10 años de prisión y a dos inhabilitaciones, una especial para empleo o cargo público y otra inhabilitación especial para el sufragio pasivo. Posteriormente, el Tribunal Supremo mantuvo en 2012 ambas inhabilitaciones, aunque las redujo a una duración de seis años y medio. Pero aunque el dirigente Aversales salió de la cárcel el 1 de marzo, la condena empezó a cumplirla en septiembre de 2014, con lo que estará vigente hasta febrero de 2021.